Yo no crecí leyendo la Biblia o entendiendo la mayoría de lo que estamos hablando en el curso de Bridge. Mi familia era religiosa. Nos sentábamos en el cuarto banco al lado izquierdo, pero yo no entendía lo que realmente estaba sucediendo. Vivía para los deportes, la lucha libre profesional, con una cadena de oro colgando en el cuello, para verme bien frente a las niñas. Un día, un amigo mío en la secundaria nos preguntó a mí y a mi hermano si llegaríamos al cielo. Contestamos, claro que sí. Y él dijo, ¿pero cómo llegarán al cielo? Y nosotros contestamos, nosotros somos buenos. Somos lo suficientemente buenos para llegar al cielo. Él dijo, no puedes llegar a Dios siendo solo una persona buena. Y comenzó a relatar citas bíblicas. Mi hermano y yo somos irlandeses, así que nos gusta discutir a pesar de que no tengamos una idea de lo que estamos hablando. Y ofrecimos la respuesta bien profunda, no-oh. Y llegamos a casa esa noche y le preguntamos a nuestra madre, mamá, ¿tenemos una Biblia extra? Y ella dijo, sí, en la gaveta alta. Fuimos y tomamos una gigantesca Biblia blanca. Y cuando tocó la mesa, una nube de polvo cubrió el aire. Y la abrimos. Y mientras pasábamos las páginas, decíamos, oh, ahí está una flor seca. Oh, mira, un billete de dos dólares. ¿Qué es esto, un museo? Y decidimos seguir pasando las páginas de la Biblia. De hecho, en la portada tenía una foto de Jesús y pensamos que eso era algo agradable. De alguna manera, llegamos a Juan 3.16, no sé cómo. Pero dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y llegamos a la escuela el próximo día y le dijimos a nuestro amigo, ¿sabes? Estábamos leyendo en el libro. Y dice que si crees, estás dentro. Y nosotros creemos, así que estamos dentro. Y él dijo, oh, pero en el libro de Santiago dice que aún los demonios creen en Dios y tiemblan. Nosotros nos frustramos diciendo, ¿cómo sabe este niño todo esto? Esta fue mi primera interacción real con la Biblia, pero no sería la última. Yo no sabía mucho, pero sí sabía que la Biblia era una fuente de autoridad y que no podía inventar cualquier cosa que yo quisiera. Quizás se han dado cuenta que hemos estado utilizando la Biblia mucho en el curso de Breach. De hecho, todo lo que han aprendido en el curso está basado en la Biblia. Pero ¿cómo sabes que la Biblia es real? Quizás piensas que la Biblia está llena de historias, llena de inspiración, que te pueden ayudar a vivir una mejor vida o convertirte en una mejor persona. Podrías comparar la Biblia con otros libros religiosos, tomar lo que te gusta y tirar el resto. Quizás tu percepción de la Biblia es más pesimista, más sospechosa. Piensas que la Biblia está llena de contradicciones y que parece un cuento de hadas. O quizás piensas que la ciencia ha desacreditado completamente a la Biblia. Debajo de todo esto, existe una pregunta que unifica. ¿Podemos verdaderamente confiar en la Biblia? ¿Podemos tomarla en serio? ¿Será verdaderamente la palabra de Dios? Esas son las preguntas que intentamos contestar y deseo que nos fijemos en siete razones por las cuales podemos confiar en la Biblia. Comenzaremos con las razones internas, las razones que se encuentran dentro de la Biblia. Después, pasaremos a las razones externas, las razones fuera de la Biblia. La primera razón, y la más fundamental, es la razón de Dios. La reclamación más grande que tiene es que la Biblia es la palabra de Dios. Simplemente podemos confiar en la Biblia porque Dios mismo dice que es confiable. Segunda de Timoteo 3.16, toda la Escritura es inspirada por Dios. El libro que tienes en la mano dice ser el mismo soplo de Dios. Dios es un Dios que habla, y no solamente se revela a través de la creación, aún tan maravilloso como es eso, pero también se revela a través de palabras. Y quizás estás pensando, pero espérate un minuto, este libro escrito por hombres, ¿cómo puedes decir que es la palabra de Dios cuando es claramente las palabras de otra persona? Pues esa es una pregunta buena, porque la Biblia no reclama hacer un libro que está alto de las nubes, sino que el Espíritu Santo guió a unas personas para que hablaran por Dios y grabar sus palabras. En Segunda de Pedro 1.16, uno dice, sabiendo esto primero, que ninguna profecía o escritura viene de la interpretación de una persona, porque ninguna profecía fue producida por el hombre, sino que los hombres hablaron por Dios, mientras el Espíritu Santo les revelaba su voluntad. Dios los cargaba, los cargaba mientras ellos escribían esta palabra. Así que la Biblia es completamente el trabajo de un humano, pero completamente la palabra de Dios. La Biblia es un pedazo de literatura maravilloso. Fue escrito a través de 1.500 años por 40 autores diferentes. Fue escrita por reyes, pescadores, doctores, profetas, pastores, y Dios utilizó sus experiencias y dones para escribir la Biblia. Pero lo maravilloso es que entre los 66 libros que componen la Biblia, todo tienen un tema unificador. Jesús mismo explícitamente enseñó que la Biblia es confiable. Él dice en Mateo capítulo 5, No piensen que vine a abolir la ley del Antiguo Testamento. Yo no he venido a abolir eso, sino que a cumplirlos. Porque verdaderamente les digo a ustedes que el cielo y la tierra pasarán, pero nada de la ley hasta que todo sea cumplido. Ahora puedes estar pensando, ¿y qué? El profeta Mohammed enseñó que el Corán es confiable. Joseph Smith enseñó que el libro de los mormones es confiable. Y Jesús enseña que la Biblia es confiable. La mayoría de líderes religiosos creen en sus propios libros. Eso es verdad. Pero al contrario, como cualquier otro líder religioso, Jesús no simplemente compartió sus creencias sobre Dios, sino que Él les declara ser Dios Él mismo. Y lo apoyó con todos los milagros maravillosos que realizó, como dar vista al ciego, hacer que el sordo escuchara, dar vida a los muertos, y los finales que cuando murió en la cruz Él resucitó. Si todo esto verdaderamente sucedió, entonces todo lo que dijo Jesús debemos escuchar y creer. Ahora entiendo que algunos de ustedes pueden estar levantando bandera y diciendo, espera, eso es un argumento circular. La Biblia es verdadera porque simplemente dice que es verdad, pero debemos dejar que la Biblia hable por sí misma. En una corte, una persona acusada de algo puede testificar a favor de sí mismo y defender su propia integridad. Le debemos el mismo respeto al libro más popular que este mundo ha conocido. La Biblia hace declaraciones bien audaz. La Biblia dice ser activa, autoritaria, duradera, infalible, buena, llena de instrucción perfecta, poderosa y confiable. Dice ser la palabra de Dios. Número dos, la razón del testimonio. Se refiere al testimonio de los autores humanos. Las personas que contribuyeron a este libro no eran solamente personas que estaban compartiendo opiniones de segunda mano o teorías, sino que eran testigos de eventos verdaderos que pasaron en tiempos verdaderos y lo documentaron para que otros conocieran acerca de esto. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribió en segunda de Pedro 1, cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sútiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza, que vimos con nuestros propios ojos. Y el apóstol Juan, quien escribió cinco libros en la Biblia, comenzó una de sus cartas sobre Jesús con esta introducción. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y dado testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes la vida eterna. Como Pedro, Juan era un amigo cercano de Jesús. Y él dice, Yo caminé con Jesús. Yo lo vi. Yo lo escuché con mis propios oídos. Yo lo toqué con mis propias manos. Todo esto es verdadero. Y estoy aquí para testificar. De hecho, el Nuevo Testamento fue escrito completamente por testigos o acompañantes directos de testigos. El Nuevo Testamento no es el trabajo de aquellos que cuentan mitos o cuentos. Ninguno de los libros del Evangelio comienzan hace mucho, mucho tiempo. Una galaxia muy lejana. Me acabo de referir a la película de las galaxias Star Wars, por si no se dieron cuenta. El testimonio de esas personas que vieron todo y presenciarlo todo es otra razón por la cual pueden confiar en la Biblia. Número tres, la historia. Una de las cosas que diferencia la Biblia de otros libros religiosos es que el registro de la Biblia está arraigado en la historia. Registra a un Dios verdadero que interactúa con personas verdaderas en tiempo verdadero. Ya tiene una cantidad increíble de información histórica. Tiene fechas, localidades, edificios, guerras, genealogías, reyes, reinos. Y lo maravilloso es que cada vez que existe información histórica solamente confirma lo que dice la Biblia. En otras palabras, no hay estudio arqueológico, documento histórico, que pueda decir que la Biblia está incorrecta. ¿No es maravilloso? El arqueólogo Nelson Kluig dijo que categóricamente ningún registro arqueológico ha contradicho una referencia bíblica. Al contrario, hallazgos arqueológicos se han hecho cuáles confirman o detallan exactamente detalles históricos en la Biblia. Ahora, esto no significa que no existe dificultad en la Biblia. Existen algunas cosas que son difíciles de entender en la Escritura. Pero eso no significa que lo vamos a votar. Una dificultad aparente es en el libro de Juan. En el libro de Juan, Jesús sanó a un paralítico en el estanque de Betesda. Eso es en Jerusalén. Pues a fines del siglo, se llegó a la conclusión que esa piscina simplemente no existe. Comenzaron los comentarios. No hemos podido encontrar una. Conocemos a Jerusalén y no está ahí. Así que la Biblia está incorrecta. Pues a la mitad del último siglo, descubrieron el estanque y excavaron el estanque encontrándole exactamente como Juan la describió con cinco pilares. Esa dificultad se aclaró. Así que existe otra razón histórica por la cual podemos confiar en la Biblia. Número cuatro, el manuscrito. Muchas personas piensan que obtenemos la Biblia por una manera no confiable de secretos, entre personas y a través del tiempo. Así que ejemplo, el autor original escribió, María tenía una oveja pequeña, pero después de miles de copias y traducciones, dice, Harry odia los huevos verdes con jamón. Pero si observamos la historia, se supone que una persona cuenta la historia a otra y cada vez el mensaje se altera un poco, pero así no fue como obtuvimos el Nuevo Testamento. Hubieron muchas copias hechas del manuscrito original y esas copias fueron distribuidas en muchas iglesias. Pero ¿cómo sabemos que lo que tenemos en nuestras Biblias es lo que esas personas originalmente escribieron? Con mucha confianza a través de una ciencia que se llama crítica textual. No existían máquinas para hacer copias o computadoras o compañías de empresa. Los textos eran copiados el uno del otro. En crítica textual se están buscando dos cosas, corto tiempo, pasado entre la última copia y la más reciente. Tiene que ser un tiempo corto. También se está buscando muchas diferentes y mientras más copias se tiene para comparar, más fácil es de encontrar errores. George McDowell ilustra esto muy bien en su libro Evidence That Demands a Verdict. Se trata de varios libros antiguos como el Iliad por el autor Homer, Plato, Caesar's Garlic Wars, Peredictus. Para esos libros existe un espacio de tiempo masivo entre cuando fueron escritos y las copias más recientes. Estamos hablando de unos mil años. Añadido a eso solamente tenemos aproximadamente diez copias de sus libros. Ahora, eruditos verían esos libros como históricamente precisos. La Biblia, específicamente el Nuevo Testamento, tiene en su propia clase. El espacio entre cuando fue escrito y las copias más recientes no son mil años, son entre treinta y doscientos veinticinco años. Y no existen solamente diez o veinte copias del Nuevo Testamento, sino más de veinticuatro mil copias. Uno de los críticos textuales de todo tiempo, F.J.A. Hort, dice en la variedad y plenitud de evidencia en la cual descansa, el texto del Nuevo Testamento se mantiene completamente e inaccesiblemente solo entre otras escrituras antiguas. Número cinco, la ciencia. El contrario de lo que muchas personas creen, la ciencia de la Biblia no son enemigos. De hecho, muchos de los acontecimientos de la ciencia pueden cumplir cuán confiable es la Biblia. Nosotros no solamente somos el producto del tiempo, hoy en cambio somos el producto del diseño inteligente de Dios. En Romanos 1.20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Esto no es difícil de ver y reconocer. Todo el mundo grita que existe un diseñador inteligente detrás de Él. Si estuvieses caminando y ves un reloj en el piso, vas a decir, ay, cuánto tiempo tomó para que ese cristal y todo lo que compone ese reloj evolucionara hasta convertirse en esa máquina. No, nunca dirías eso porque es tan complejo que implica que existe un diseñador. Nuestros cuerpos son millones de veces más complejos que un reloj. ¿Sabías que cada célula en tu cuerpo contiene ADN? Y si estirarías un ADN es como un espiral alrededor de tu cuerpo es como seis pies de largo, es como así. Tú tienes como cinco billones de células en tu cuerpo y si tú estiras el ADN hasta el final llegaría de aquí al sol. Estamos hablando de 93 millones de millas lejos y de regreso 30 veces solo en ADN en tu cuerpo. ¿Sabías que el planeta Tierra da vueltas a unas mil millas por hora? Y estamos también en una órbita corriendo a 67 mil millas por hora. El núcleo de la Tierra estamos hablando en un núcleo ardiente cual está a 11 mil grados Fahrenheit la misma temperatura que tiene el suelo del sol. Así que estamos en este fuego ardiente dando vueltas circulando la órbita o por accidente? No, no lo creo. ¿Ves? No funciona pensar que esto sucedió al azar que todo lo complejo se formó por otras cosas más simples y gradualmente pues se complicaron. El científico y profesor de bioquímica Michael Baehy tiró una granada en medio de esta teoría con su famoso libro Darwin's Black Box. Baehy habló de la complejidad irreducible los sistemas maravillosos encontrados en todo organismo viviente. Puedes observar una trampa de ratones tiene algunas partes diferentes tiene la base un muelle y el gatillo si una de esas partes falta de ninguna manera la trampa puede funcionar no funciona todas las piezas tienen que estar trabajando juntas perfectamente para que funcione lo mismo en algo tan complejo como el ojo humano cual tiene 144 células sensibles a la luz o el organismo unicelular que es un pequeño flagelo un flagelo es una colita como si fuera un espermatozoide otras células tienen flagelos para poder navegar por el cuerpo este flagelo tienen 50 partes de proteína que le permiten navegar de un lugar a otro las tres partes principales son un pedal un retador y un motor son increíblemente complejas si alguna de ellas por alguna razón no funcionara y como la evolución sucede una rotación a la vez nunca podrá funcionar algo aún tan simple como un flagelo la verdad científica no es enemiga de la biblia claramente señala a la verdad que existe un creador que nos ha diseñado y ha diseñado al mundo y también ha diseñado la biblia número seis la profecía una profecía es como una predicción y la biblia tiene más de mil predicciones proféticas más de la mitad ya han sido cumplidas por ejemplo Ezequiel hizo una predicción alarmante sobre el estado de la ciudad tire ubicado en el líbano era una de las ciudades más poderosas en el mundo y él profetizó en el libro de Ezequiel que muchas naciones vendrán en contra de la ciudad que Nabucodonosor destruiría la ciudad la ciudad sería dejada desnuda que las piedras de la ciudad serían tiradas al mar y que nunca sería reconstruida el lugar todo sucedió precisamente como lo profetizó Ezequiel Nabucodonosor eventualmente buscó tomar control de la ciudad costera por 13 años y finalmente lo logró existía una isla como parte de esa ciudad y muchos de los residentes huyeron a esa isla quedando allí por siglos 900 años después Alexander el grande construyó un camino desde la ciudad hasta la isla utilizando las piedras y restos de la antigua ciudad costera literalmente dejó la ciudad desnuda raspando todo lo que quedaba la ciudad nunca ha sido reconstruida y saben que sucede hoy allí los pescadores de una villa pequeña tiran sus redes precisamente en ese lugar sería como decir que la ciudad de Nueva York sería destruida tirada al río Hudson raspada hasta quedar desnuda y que nunca nadie reconstruiría allí y que pescadores tirarán sus redes allí Ezequiel profetizó esto unos 2500 años atrás todo fue cumplido por Alexander el magno unos 900 años después y aún sigue cumpliéndose hoy y que de las tantas profecías relacionadas con la venida del Mesías por ejemplo se predijo que el Mesías nacería de una virgen en Isaías 7 en Belén Miqueas 5 descendiente del linaje del rey David Hermías 23 traicionado por 30 pedazos de plata Zacarías 11 herido Zacarías 13 perforado por sus manos y pies Salmos 22 crucificado con ladrones y sepultado en la tumba de un hombre rico Isaías 53 aunque la palabra profecía y profeta es usada en literatura latina no existe una profecía en islam o cualquier otra religión que predice la venida de su líder Jesús cumplió más de 300 profecías 39 en sólo un día el día en que él murió quizás tú piensas que Jesús sólo era un estafador inteligente que abrió la Biblia y miró el Antiguo Testamento y dijo sí yo quiero ser el Mesías tengo que hacer esto esto intentando coordinar todo pero en primer lugar un sinnúmero de cosas hubiesen hecho esto bien difícil en segundo lugar él no hubiese tenido control sobre estos sucesos por ejemplo la manera en que moriría fue predicta al igual que su entierro y hasta el lugar de su nacimiento la muerte entierro y nacimiento de una persona son factores difíciles de controlar Jesús pudo haber leído aquí o nació en Belén o no yo nací en Jerusalén Belén era tan pequeña escuché un erudito decir que era del tamaño de un campo de fútbol americano Jerusalén tenía millones de personas pero la profecía dictó que el Mesías nacería en el pueblo pequeño de Belén todo señala al hecho de que la Biblia es la palabra de Dios número siete y razón personal la Biblia no es simplemente una fuente confiable de información es un libro que puede cambiar tu vida es poderosa la palabra de Dios está viva y puede tomar un alma muerta y darle vida puede tomar a un alma cansada y darle esperanza puede tomar a un alma endurecida y ablandarla y eso es exactamente lo que me sucedió a mí cuando mi hermano y yo hablamos con nuestro amigo en la clase de historia mi hermano y yo comenzamos a pelear sobre quién tendría la Biblia algo no muy bueno porque la Biblia nos enseña que no peleemos así pero finalmente teníamos dos Biblias y así podíamos leerla independientemente me fui a estudiar a la universidad y me comencé a involucrar en las fiestas y relaciones pero a veces leía mi Biblia leía la Biblia desde la medianoche hasta la una de la madrugada el próximo semestre la leí de la una de la mañana a las dos de la mañana porque mi agenda de clases cambió un poco pero leí la Biblia completa en unos meses leí la Biblia y comencé a darme cuenta que lo que nuestro amigo nos decía era verdad comencé a ver que no era posible llegar a Dios solo siendo una persona buena pude ver mi pecado pude ver a Jesús ver quien era ver su amor ver su gracia y que yo tenía un problema para llegar a Dios tenemos que hacer dos cosas tenemos que arrepentirnos lo que significa dejar de pecar y tenemos que creer y confiar en Jesús mientras más leí más confié en Jesús creí que su muerte en la creí que no podía salvarme a mí mismo yo no quería arrepentirme porque no estaba dispuesto a entregar mi estilo de vida las fiestas y relaciones así que lo creí la parte de confiar pero no la parte de arrepentirme algunos de ustedes quizás tienen el problema opuesto creen en el arrepentimiento ven su pecado y están listos para alejarse de estas cosas pero en quizás confiaron en alguien en el pasado y fueron heridos y dicen no creo que yo pueda la biblia dice que la fe viene a través del oír y oír la palabra de Dios si estás batallando con confiar yo te quiero animar a que abras este libro porque cuando lo leas lo utilizarás para poner fe en tu corazón déjame darte unos datos de cómo puedes leer la biblia hazla una prioridad hacemos tiempo para lo que es importante para nosotros sabes cuál es la diferencia entre intenciones buenas y verdaderamente hacer algo porque tenemos muchas buenas intenciones no existe un espacio entre buenas intenciones y verdaderamente actuar y esa brecha es un plan necesitamos un plan que nos llevará de intenciones a hechos les aconsejo que creen un plan escojan una hora del día para mí el mejor tiempo es temprano en la mañana si hago eso tengo cuatro hijos niñas que vendrán bajando por las escaleras y los niños hablando de deportes y yo tengo que hacerlo antes de que despierten comiencen con una meta realista no empiecen con oh voy a leer dos horas al día y después están cansados una meta realista quizás 10 a 15 minutos al día traten de ser consistentes conocen el dicho que malos hábitos son difíciles de romper pues lo mismo pasa con hábitos buenos y simplemente lean el pasaje porque no es solo dividida en capítulos sino que podrán ver el título que dice Jesús camina sobre el agua lean el pasaje y hagan tres preguntas simples que dice es sus propias palabras y después qué significa el pasaje no sólo qué significa para mí sino qué significó para la audiencia original que intentaba cumplir este pasaje para los que primeramente lo leyeron y la tercera pregunta cómo se aplica qué significa para mí y aplicar la palabra de Dios es tan importante tenemos que practicar lo que escuchamos dice en Mateo 7 cualquiera pues que oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca el evangelista y pastor D.L. Moody señaló que la Biblia no fue otorgada para aumentar nuestro intelecto sino para cambiar nuestras vidas mi oración es que tú la leas para que puedas cambiar tu vida también a y no 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 Gracias por ver el video.